y le damos la bienvenida al doctor Luis Miguel de la Cruz Salas, él es investigador asociado del Instituto de Geofísica y nos va a hablar sobre la simulación de flujos libres y en medios porosos usando tecnologías de alto desempeño. Adelante por favor. Muchas gracias. Bueno, en esta presentación voy a hablar de varias cosas, como dice el título, hablaré de flujos libres y flujos en medios porosos, que eso es lo que recientemente empecé a hacer cuando llegué al Instituto de Geofísica y también hablaré de estas tecnologías de alto desempeño que son muy importantes actualmente para poder llevar a cabo simulaciones de este tipo. Bien, entonces este es el contenido de la presentación, me voy a ir un poco rápido, estamos un poco atrasados. La modelación matemática y computacional, como ustedes saben, ha tenido un desarrollo significante en las últimas décadas y esto se debe básicamente a que ha habido desarrollo de nuevas computadoras, nuevas arquitecturas de cómputo, particularmente la compañía NVIDIA, que por muchos años se dedicó a hacer juegos. Esa tecnología que tenía para hacer juegos requería que las operaciones se hicieran muy rápido. Actualmente esta tecnología está usando también para hacer modelación matemática y computacional. De igual manera la compañía Intel está desarrollando procesadores que puedan tener la misma capacidad que estas tarjetas gráficas de la compañía NVIDIA. También se han desarrollado nuevos métodos numéricos para resolver problemas muy complejos. Y estos métodos numéricos se implementan en algoritmos eficientes para aprovechar estas arquitecturas. Aquí presento una foto de una supercomputadora, es la computadora más poderosa del mundo actualmente, porque cada año va cambiando esto. Y en esta supercomputadora se hacen algoritmos eficientes para poder aprovechar todas estas tecnologías. Bueno, ¿cómo es que llegamos a este tipo de modelaciones actualmente? Bueno, voy a hablar de tres eventos históricos que son importantes, que impactaron en la modelación matemática y computacional. El primero de ellos fue en 1687 cuando Instagram publicó sus principios matemáticas. En este documento por primera vez se tenía una matematización de las leyes naturales. Posteriormente, en 1947, Von Neumann y Goldstein publicaron un artículo en donde por primera vez se resolvían numéricamente ecuaciones que estaban publicadas aquí. Entonces aquí se resolvían de manera numérica esos problemas. Y en 1976, Cray, que es una compañía muy famosa de supercomputadoras, puso a la venta la primera supercomputadora vectorial. En esta supercomputadora se mejora la capacidad del procesador, es mucho más veloz y también tiene mucha capacidad de almacenamiento. Entonces se pueden resolver problemas más complicados en esta supercomputadora. Por lo tanto, con estos tres flujos de trabajo de hace un poco más de tres décadas, potenciaron un periodo muy fructífero en la modelación matemática y computacional. Actualmente, la MMS es una herramienta que se puede usar en muchas áreas de trabajo. Particularmente en el grupo en el que estoy adscrito, trabajamos en modelación de yacimientos petroleros y también modelación de flujo de agua subterránea. Se dice también que la MMS ya es el tercer pilar de la ciencia, complementa la teoría de la experimentación. Y para hacer MMS requerimos de matemáticos aplicados que sepan cómo hacer las ecuaciones. Necesitamos de gente que haga cómputo científico, que pueda implementar los algoritmos de manera eficiente. Y necesitamos gente que tenga problemas que quiera resolver. Entonces, esta intersección nos permite hacer modelación matemática y computacional. En 1991, en Estados Unidos, este HPCC definió una clase de problemas que se conocen como Grand Challenge Problems. Y la definición es esta. Un Grand Challenge Problem es un problema fundamental de ciencia o ingeniería que no se ha resuelto en la actualidad, pero que si se resuelve va a tener muchas aplicaciones, pero la solución requiere de uso de grandes recursos de cómputo. Y esos no están disponibles actualmente, sino que están disponibles en un futuro cercano. Problemas como estos se pueden encontrar en muchas áreas de la geofísica. Ustedes deben de conocer bastantes problemas de este tipo. Nosotros actualmente estamos trabajando en esta área de energía, en recursos naturales. Si uno es capaz de resolver un problema de este tipo, tendría un impacto económico social. Entonces, es importante poder resolver este tipo de problemas. Y para resolverlo, necesitamos computadoras muy poderosas. Lo que se ha observado desde 1965, y eso lo observó Gordon Moore, es que la capacidad de cómputo se va duplicando cada 18 meses. Y esta tendencia ha continuado desde 1965 hasta la fecha. Actualmente hay más procesadores que siguen siendo todavía más poderosos. Pero eso va a tener un límite, porque no podemos meter muchas transitudes en un circuito integrado. Hay un límite físico que no nos permite continuar con esta tendencia. Y por esa razón, pues se crean supercomputadoras. Entonces hay una lista que se llama TOP500. El primer lugar actualmente en la lista de noviembre es la TIAN-2. Y este es un clúster de procesadores Intel, y que ya tiene la arquitectura Xeon-Fi, que tiene muchos procesadores. Entonces, esta es una foto de esta supercomputadora. Esta supercomputadora tiene 3 millones 120 mil procesadores. Entonces, poder aprovechar esa capacidad es importante. Y en segundo lugar es una TITAN, es una Cray también, pero esta tiene una arquitectura de tipo NVIDIA. Son las tarjetas gráficas que se utilizan para resolver problemas muy rápido. Esta tiene solamente 560 mil procesadores. Y la razón por la que es muy veloz es porque usa esta tecnología. Bueno, en la UNAM tenemos actualmente hay un nuevo equipo de 3 mil procesadores. Entonces, estamos un poco lejos todavía de este tipo de computadoras. Bueno, ¿cómo es que hacemos en el grupo en el que estoy trabajando una moderación matemática y computacional? Bueno, la idea es construir modelos matemáticos de fenómenos que ocurren en la naturaleza y en procesos industriales. Y estos modelos los vamos a resolver de manera numérica usando computadoras. Entonces, este es el ciclo que seguimos para resolver un problema en modelación matemática y computacional. Aquí lo importante es poder desarrollar un software que permita incluir todas las leyes que se aplican aquí, las leyes físicas, químicas. Esas leyes se transforman en modelos matemáticos y esos modelos matemáticos se resuelven de manera numérica y finalmente se implementan en un código computacional. Para lograr esto de manera eficiente, también seguimos un proceso de desarrollo de software. No lo hacemos así nada más de que empezamos a implementar y a ver qué nos sale, sino que seguimos un proceso en el que vamos paso a paso revisando problemas muy sencillos, su modelo matemático, su modelo numérico. Hacemos todo un análisis y al final tenemos una primera versión del software. Después complicamos un poco más el problema y volvemos a hacer lo mismo. Y así nos vamos haciendo ciclos hasta que obtenemos un software que resuelve el problema adecuadamente. En la actualidad estamos trabajando en proyectos para Pemex y estamos implementando algoritmos que resuelven las ecuaciones por el método de volumen finito y tenemos estos cuatro subproyectos. Estamos actualmente en este último, tratando de resolver un modelo composicional. Igualmente lo estamos resolviendo usando una técnica que se llama Streamline Simulation. Ahorita voy a mostrar ejemplos de este tipo de simulación. Bueno, como ejemplos, aquí muestro uno de los primeros ejemplos que yo empecé a resolver hace ya algunos años. Este es un ejemplo de un fluido libre. Tenemos adentro de esta cajita un fluido incompresible. Esta pared está fría y esta pared está caliente y lo que se provoca es convección natural. Esto se mueve adentro de esta caja. Y las ecuaciones que hay que resolver son estas. Tenemos conservación de masa, conservación de cantidad de movimiento, conservación de energía y tenemos algunos parámetros que son importantes para este fenómeno. Esas ecuaciones se transforman en ecuaciones lineales que se tienen que resolver de manera simultánea. Este es un ejemplo de un tipo de esas ecuaciones. Y estas ecuaciones se pueden aproximar de diferentes maneras usando esquemas de alto orden, dependiendo de qué tipo de problemas estemos resolviendo. Aquí tenemos un ejemplo de una ecuación lineal. Es una ecuación por cada punto de la malla. Vamos a resolverlo en un número finito de puntos, aunque este número finito de puntos puede ser muy grande, de millones. Este es un primer ejemplo que muestro. Aquí lo que estamos estudiando es qué pasaría si este pedazo de pared de esta caja la calentamos de esta manera y este pedazo de pared la encuidamos de esta manera. Esto lo que va a provocar es un flujo dentro de esta cavidad. Este es un ejemplo de la solución numérica. Cuando hacemos eso, estamos calentando e infriando de manera oscilatoria, lo que producimos es un remolino que se mueve en esta trayectoria. Al principio de esta simulación había una línea que tenía 50 mil puntos blancos y esos puntos blancos se empiezan a mezclar en este fluido. Entonces lo que encontramos aquí es que podemos mezclar un fluido sin meter la cuchara. Estamos solamente calentando e infriando. Esto es realmente interesante. Desafortunadamente en un experimento esto no se puede hacer. No podemos calentar de esa manera tan fácilmente. Lo que tenemos que hacer es buscar otras formas de mover el flujo. Y eso lo estamos haciendo con campos magnéticos que también se puede lograr este mismo efecto. Bueno, después de un rato esto forma patrones muy interesantes. También esto lo hemos hecho en tres dimensiones. Ya no voy a mostrar el video, pero también es de manera, también se ve de manera muy espectacular. Y se pueden medir propiedades de mezclado en este tipo de fluidos. En el caso de recuperación de hidrocarburos, esto lo empezamos a trabajar desde 2010. Y lo que estamos tratando de apoyar a Pemex es cómo distribuir los pozos, tanto de extracción como de inyección, para poder extraer hidrocarburos de una manera eficiente. Para esto, pues, primero necesitamos saber qué es lo que vamos a resolver. En una simulación de yacimientos petroleros tenemos que tomar en cuenta muchas cosas, como son rasgos geológicos y estructurales del yacimiento. Eso hasta ahora no lo hemos tomado en cuenta porque no sabemos cómo hacer esto. Hay que determinar si hay fallas de limitación de unidades geológicas, tipos de roca y su distribución. Esta información hasta ahora la hemos inventado. Yo creo que de aquí pueden salir muchas colaboraciones, si hay alguien que sabe cómo hacer esto. También tenemos que determinar cómo está la distribución de las fluidas petrofísicas de roca y de fluidos. Hablamos de porosidad, nobilidad, saturación, etc. Y también tenemos que definir qué tipo de modelos es que vamos a resolver. En este tipo de modelos tenemos ecuaciones muy similares a las que resolvíamos en convección natural. Son conservación de masa básicamente. Aquí tengo un ejemplo de lo que hemos resuelto. Este es un ejemplo típico. En este yacimiento tenemos aquí un pozo que inyecta agua. Originalmente el yacimiento está lleno de aceite o de petróleo. Entonces aquí tenemos un pozo que inyecta agua y aquí tenemos un pozo que extrae aceite. Entonces después de varios días esta inyección va empujando el aceite hacia el pozo extractor. Este es un frente de cómo va avanzando la saturación de agua. Y hemos trabajado con diferentes modelos, tanto de viscosidades como de permeabilidades. Y estos modelos, como les digo, son más o menos inventados. Si tuviéramos la información real, podríamos hacer esto de manera más precisa. Estos son otros modelos que también hemos trabajado para el caso de aceite más pesado. Y en el caso de líneas de corriente, las líneas de corriente lo que nos permite es también descubrir rasgos geológicos del yacimiento. En este caso tenemos aquí nueve pozos en la frontera. Estos pozos son de extracción y tenemos un pozo de inyección en el centro. Entonces cuando inyectamos un fluido, fluido, ese fluido pues va a empujar en la dirección de los pozos extractores. Y podemos delimitar qué parte de este pozo que es lo que extrae. Entonces podemos saber que extrae esta parte. Eso nos permite delimitar rasgos geológicos. El caso anterior es cuando el medio es homogéneo. Obviamente eso no pasa en la realidad. En la realidad el medio es heterogéneo. Aquí tenemos un ejemplo de un mapa de permeabilidades complicado. Hacemos el mismo tratamiento y lo que observamos es que efectivamente esta línea de corriente nos determina o nos dice mucho acerca de los rasgos geológicos del yacimiento. Vamos inyectando y vemos cómo va avanzando el fluido. De hecho este método es para identificar zonas de drenado pobre de hidrocarburos. Entonces aquí estamos inyectando y así que hasta acá se va el fluido de manera más rápida y por acá le cuesta más trabajo. Y eso lo observamos conforme va avanzando la simulación. Bueno, ya para terminar con esta breve plática haré unos comentarios finales. El primero es que la modelación matemática y computacional es un área de estudio multidisciplinaria. Requerimos de mucha gente que tenga distintos conocimientos. Los avances que ha tenido la modelación matemática y computacional han permitido estudiar fenómenos muy complejos como el de yacimientos petroleros. Es una excelente herramienta para muchas áreas de la ciencia si se sabe usar de manera adecuada. Y lo que hemos observado es que muchos procesos de los que usamos para resolver un problema, por ejemplo, resolvimos convección natural, esos mismos procesos los podemos usar también para resolver problemas de yacimientos petroleros o de geotermia o de lo que ustedes quieran. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.